hola gamers como están hoy estamos con un nuevo vídeo les quiero decir que es puramente especulativo y no es nada confirmado por rob top pero sí pues si hago el vídeo es por algo y es que hay muchísimas fuentes lógicas las cuales producen que mi punto de vista sea bastante lógico no pues igual este tema no es mío o no es algo que yo ya yo lo inventé no esto ya se venía hablando de hace bastante tiempo de bueno entonces ahora quiero pues retomarlo ya que la snippet fue publicada hace bastante poco pues lo quiero retomar de nuevo así que como no comenzamos con la intro rob top hace cinco días a momento que estoy grabando este vídeo publica el sneak peek de geometry dash 2.2 la cual fue decepcionante para muchísimas personas y a la vez muy buena teniendo en cuenta que es un sneak peek como dice su nombre además en la sneak peek más larga publicada por rob top hasta el momento en esta podemos ver la preview de un nivel que obviamente no es explorers por la song del mdk que se escucha en todo el nivel y muchos especularon que es el demon todos sabemos que rob top dijo que en una actualización iba a estar un nivel insane y en la siguiente actualización un hardware acompañado con un demon en este caso explorers supuestamente es el hardware acompañado con el demon mostrado en el sneak peek e incluso especulaban que habrá tres o cuatro niveles en la 2.2 y obviamente rob top no nos ha confirmado nada por el momento pero si hay dos niveles confirmados sin tomar en cuenta el del modo plataforma pero la pregunta es la siguiente el nivel mostrado en el sneak peek es el demon el vídeo viene acompañado por algunas personas que analizaron bien el nivel y dijeron que la dificultad del mismo no es demon ya que las estructuras están súper abiertas y el gameplay en sí es fácil de manejar y más que nada por las recreaciones que le hicieron al mismo aunque obvio hay que tener en cuenta que el nivel no está terminado pero hay algo más que confirma lo ya dicho en la sneak peek de la 2.0 que fueron dos en este caso en la primera muestra a geometrical dominator y en la segunda sneak peek vemos a deadlocked primero mostrando los harder en la primera sneak peek y luego la segunda mostrando el demon que fácilmente podría este nivel mostrado en la última sneak peek que muestra rob top de la 2.2 ser el harder y luego en la segunda sneak peek rob top que muestre a explorers que sería el demon básicamente además mucha gente incluido yo tenemos mucho hype hacia explorers y rob top no desperdiciaría al nivel transformándolo en harder no sé qué dicen ustedes pero yo pienso así como digo el vídeo es especulativo así que bueno chicos yo no sé lo que creen ustedes o lo que piensan ustedes sobre este nivel si es un demon o si no lo es si explorers es el demon pero según las fuentes que yo le acabo de mostrar es muy muy posible que explorers sea el demon y el que se mostró en este sneak peek pues sea el harder no que pues rob top como dijimos dijo que el harder iba a estar y después iba a estar el demon o sea en una misma actualización y después en otra actualización iba a estar el insane y como ya tuvimos pues a finger dash como insane en esta actualización pues vamos a tener dos niveles que bueno obviamente están confirmados y en este caso está explorers y está este nivel mostrado en la sneak peek así que bueno yo no sé qué piensan ustedes ustedes me pueden dejar toda la info en los comentarios y bueno me voy despidiendo espero que les haya gustado el vídeo nos despedimos hasta la próxima hasta luego amigos bye bye y